¿Quieres ganar juguetes originales, saludos en el canal, llamadas conmigo y mucho más? Pues encuéntralo en la comunidad oficial de fandom en Amino. Aquí yo mismo publico todas las noticias de Miracruz, Ladybug y más, además de concursos y sorteos diariamente. De hecho, si te descargas la app y te unes a Club de Fans, estará participando en el sorteo de un Funko de Ladybug y Chat Noir, una muñeca de Ladybug, una figura de acción y saludos especiales al inicio de mi siguiente video. Solo debes descargarte la app desde el link que dejaré en la descripción. La comunidad se llama FandomYT, no lo olvides. Fangirl y yo te estaremos esperando. Marinette, ¿por qué sigues acosando a tu compañero Idrin si solo te quiere como amiga? Marinette, porque me apetece, porque quiero y porque puedo. Esta fue la reacción de Hackmoth después de no poder derrotar al guardián de las Miraculous. ¡Maldito, siempre va un paso delante de mí! ¡Maldito, siempre va un paso delante de mí! ¿Qué haces besando a la lisiada? ¡A mi lisiada! Me dijiste guapa. No, dije permiso, voy a pasar. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Cuando vamos en la tercera temporada y aún el Adrinette no es real. ¡Oh Dios, por qué no me deja ser feliz al menos en el último capítulo de la temporada! De este lado tenemos a la Marinette bien sexy y empoderada como siempre. Y luego está Adrien. Y pues, sigue vivo y eso cuenta. Miraculous al ver el nuevo estilo de animación que tendrá la película de Miraculous. ¡Qué pedo, qué pedo, wey! ¡I'm so clumsy! ¡Qué pedo, qué pedo! Si Dios quiere, descubriremos nuestras identidades y dejaremos la ceguera pronto. ¡Nel, no quiero, perro! Claro, voy a escribirlo en mi máquina de escribir invisible. ¿Ah? ¿Ah? ¡No manches, wey! ¿Cómo van a hacer lo mismo? ¡Sí, claro! Fans de la Adrigami y Lucanette viendo cómo el Adrinette triunfará al final de la serie. Supongo que se acabó. ¿Ah? 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 Tienes tantos estilos. Besémonos para romper la tensión. Mi mamá, ya llegué. ¿Descongelaste el pollo? Yo... Creo que es muy obvio que sí. Mi mamá diciéndome que me duerma. ¿Yo? Miraculous Lady Man. ¡Precioso! Cuando Natalie le dice a Gabriel que la kuma que soltó por horas ha akumatizado al tren de Paris enviándola al espacio. Excelente. Todo está saliendo muy bien. ¡Pero que su hijo va en él! Marinette siendo expulsada y juzgada por sus amigos. Y la... Así que este es el guardián de los Miraculous. ¡No! ¡Soy Carlos Santana! ¡Él está disfrazado de hippie! ¡No! ¡Yo me llamo Carlos Santana! Como cuando alguien empieza a ver la serie y me dice que sabe quién es Ladybug. ¿Neta? ¿Me lo juras? ¿Ah? ¿Ah? ¡No manches, güey! ¿Cómo van a hacer lo mismo? ¡Ah! ¡La ceguera! ¡Oh! Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿Ah? Esa es mi chica. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Imagen oficial de Chloe como Quimby. Yo. Mis sueños se hacen realidad. ¡Vete con las víboras esas! ¡Las víboras esas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Ah? Lo mismo pero más barato. ¡Qué ofertón! Cosa linda, cosa hermosa, cosa bien hecha. ¡Ja, ja, ja! Marinette cuando Chat Noir le rechazó frente a sus padres. Y a los creadores de No abrieron los ojos y E hicieron que olviden todo llega. No nos mostraron sus rostros. Hay destinos peores que la muerte. Eres una buena amiga, Marinette. ¡No, Dios mío! ¡No! ¡No! Como cuando crees que te quiere amarrar. ¡Pero solo eres el cebo a la puja! ¡Wen hasta los nuevos reciben un Miraculous menos tú! ¡Ya estoy harto! ¡Ya estoy harto! ¡Wen Ladybug regresa al templo de los Miraculous! Todos en el templo. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó, güey? El que se acaba de enterar de la serie. ¡Los Miraculous haciendo teorías! Como cuando anuncian que en la cuarta temporada se decidirá finalmente si gana el Adinette o el Lucanette. ¡Shippers! ¡Que se armen los pinches chingadazos! Akumatizar a un Santimonstruo. ¡Esto ya es otro nivel! ¡Esta es la hostia! Como cuando nos enteramos que el Maestro Fu destruyó el templo de los Miraculous al crear el Santimonstruo para conseguir un poco de arroz. Esto se habría evitado si no te hubieras metido con fuerzas. ¿Qué no entiendes? ¡No tuve elección! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! Señora Greste, ¿me va a gustar usar el Miraculous del Pavo Real? Natalie, es para morirse. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué estádico! Marinette es la mayor causante de Akumat, ¿no? ¡No, Chloe! Se tenía que decir y se dijo. ¡Ja, ja, 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 ja. ¿Ah? Ahí está mi gran amiga. Ah, ahí está el amor de mi vida. ¿Crees que porque Iris se sorrojó cuando Marinette se echó en su obra y empezó a sentir algo por ella? ¡Pues es así, Nemo! Miracle Queen Y los Miraculous bien emputados Al ver que solo nos faltan 5 capítulos Para que termine la tercera temporada Bueno, estás bien a gusto dormido Con una Marinette y de repente sus tren comienzan a despegar A hacer espacio Como cuando Marinette hizo que volviera el templo Los monjes y los demás Miraculous Huele a historia Oye, sí, huele a capítulo nuevo Ya no, a cada que le diríamos propone un plan Donde él es el escudo humano Ya estoy harto, ya estoy harto ¡Qué estádico! Como cuando Nathalie no deja de toser Y él dice que lo mismo le pasaba a su mamá ¡A la verdad, Fandom Tomás Astro! ¡No, Nathalie, no vayas a la luz! El maestro fue un bicicleta con la caja de Miraculous Siendo perseguido por Festián Fest Sin tener a nadie que lo proteja ¡Hoy es un gran día para morir! Aquí esperando que sea noviembre Para que transmiten los últimos capítulos de Miraculous Ladybug ¡Gabriel, ya no puedes ser mayor otra vez! Estoy bien, de veras ¡No, qué feo, no! Como cuando solo faltan 5 capítulos para terminar la tercera temporada Y el Adrinet de nuevo 2 era canon ¡Adrinet Shippers! Bueno, el maestro Fuzz se pone un bigote Y ahora se ve irreconocible ¡Mire ese potencial! Mientras tanto, Marinette a finales de la tercera temporada ¡No! ¡Qué sad! Mi amiga convenciéndome de hacer una pendejada Yo todo idiota haciéndole caso Sabiendo que algo malo nos va a pasar ¡Suele pasar! ¡Son exactamente iguales! Como cuando anuncian que en la cuarta temporada Se decidirá finalmente si ganará el Adrinet o el Lucanet ¡Shippers! ¡Que se armen los pinches chingadasos! ¡Ja, ja, 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 ja! Por favor, que todavía no lleguen mi turito ¡Aún me falta ver los nuevos capítulos de Miraculous Ladybug! ¡A la verga! ¡Acomatizar a un sentimonstruo! ¡Pero este es otro nivel! ¡Esta es la hostia! Técnicamente, no hay nada malo Pero como que algo no cuadra ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué sadico! ¡Ah! ¡Qué intensa la situación, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nel es harina! ¡Nel es harina! ¡No manches, güey! ¿Cómo van a hacer lo mismo? ¡Shot! ¡En esta escena! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Ha llegado el momento de que te prepare para ser la nueva guardiana ¡Qué pedo, qué pedo! ¿Qué está pasando aquí? El maestro Fu con 186 años Y es capaz de pedalear rápido a una bicicleta ¡Yo vi un joven con 16 años y no duró ni un minuto corriendo maratón! ¡A la que sad, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡El VR es súper realista! ¡Marinete, eres una buena amiga! ¡Ja, ja, 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 ja! Tú en el 2016 hiciste un millón de teorías del pasado con el maestro Fu Y al final el men tuvo hambre A veces cuando planeas una cosa sale otra completamente diferente ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya explicaron el orden cronológico de los capítulos de Miraculous Ladybug! ¡Ja, ja, ja, ja! Y así pasa, pero por primero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El sentimonstruo que el maestro Fu creó! ¡El sentimonstruo que el maestro Fu quería crear! ¡Ja, ja, ja, ja! Existió otra humanidad y un catequismo la extinguió Os mostramos la evidencia definitiva ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Descripción gráfica Escuela, Tareas, Vida Social ¡Ja, ja, ja, ja! Te reto a besar a alguien ¿Luca? ¿Sí, Marinette? Quítate, meta, pasa a Adrian ¡Ja, ja, 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 ja! Los fans haciendo teorías Los escritores escribiendo guión Es una serie para niños, decían Nosotras nada malo, decían ¡Kwamishok! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? 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 Cuando Shanoa recibió Se exigna de fan destacado ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando tu mamá te quiere pegar con el guarache ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡Tú entrando a Facebook! ¡Mis publicaciones! ¡Ja, ja, ja, ja! Ni siquiera pensaré En eso Que tú sabes Que no me importa ¡Ja, ja, ja! Marinette despertando Y ve que no está Tiki Y hoy ha podido Míti que botas aquí, güey ¿Dónde está? ¿Crees que esos son personajes frencioneados? ¡Estos son personajes frencioneados! Mis amigos Elige bien tu outfit de mañana Porque con esa ropa Te irás al cielo ¡Yo! ¡Ah, ja, ja, ja! Ladybug Necesitamos ayuda Shanoa ¡Yo soy el indicado! Ladybug al ver el meteorito Listo para salvarnos ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Como cuando notas Que Adrien se ha asustado Tocando a Marinette ¡Ah! ¡Alto ahí, loca! ¡Alto ahí, loca! Como cuando hablan Sobre la aparición De nuevos superhéroes en París ¡Quieren callarse! ¡Quieren callarse! ¡Ay, pobrecito Adrien! ¡Ah! ¡Un hombre Majuro! ¡A la verga! ¡Un accidente! ¡Tú eres el accidente! ¡Ay, qué sad! El fandom hablándole a Natalie Cada vez que se transforma En Majura ¡Por qué lo haces ¡Morirás! ¡Mi mamá a las 2 de la mañana! ¡Mi cobija! ¡Lloviendo capítulos de Miraculous Ladybug! ¡Ay, a la verga! ¡Ya es octubre! ¡Y se estrenan nuevos capítulos De Miraculous Ladybug! ¡Vamos a vivir! ¡Más recuerdos que mañana ¡Siscrits! ¡Más recuerdos que mañana! ¡Ice iscrits! ¡Muy